El negro, el negro, perra su mazorca 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 Ahí bien la JDA Buenas tardes señor, un gusto verlo Ajá, que para qué me citaste aquí Es que este... Me quiero casar con su hija ¿Se quiere casar con mi hija? Con su hija ¿Ya viste a mi mujer? Sí, pero prefiero a su hija El negro, el negro, perra su mazorca El negro, el negro, perra su mazorca El negro, el negro, vela su mazorca El negro, el negro, vela su mazorca Allí en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe Siempre vela su mazorca Ay, 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 siempre vela su mazorca Ay, 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 siempre vela su mazorca Ay, 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 siempre vela su mazorca